...intendente, fue legislador departamental y hoy es también candidato a defensor del pueblo de nuestra ciudad. Así es, Andy, como vos lo decías, pocas caras han cambiado. Lo que han cambiado a veces esas caras han sido de partidos políticos. Claro. A ver, el intendente Gómez Gesteira la semana pasada dijo, nosotros no vamos a tener candidato y por otro lado dijo, la elección se va a realizar si las condiciones epidemiológicas lo permiten. Cierto. Lo dijo aquí. Sí, en fórum. Con lo cual, por eso, Andy, cuando vos planteabas la iniciativa recién, yo lo ponía entre signos de pregunta porque iba ante récord de contagios y entra un mayo que para Carlos Paz también tiene un nivel elevado, se ha mesetado pero en un nivel muy alto de contagios de Carlos Paz, creo que eran 40 y pico por día, ¿no? Sí, 55 por día. 55 por día, bueno. Ante este amesetamiento de casos y lo que puede conllevar esto, es, bueno, al menos tiene que quedar en un interrogante si la elección se va a realizar. Sí, sí se hacen los inscriptos ya, los cuatro partidos inscriptos o alianzas ya han presentado sus candidatos y nosotros vamos a tener a Rodrigo Serna sentado aquí al final del programa, que va a ser el primero de los candidatos que va a ir pasando, como trataremos de entrevistar al menos a los ocho principales candidatos, a Defensor del Pueblo y adjunto, pero también vamos a hablar un poquito de cada uno ahora, Andy, y quiero destacar una cosa antes de empezar con las placas que tenemos preparadas. A ver. Y es que el absoluto desinterés que hay en la gente por esta elección, y más ahora en plena pandemia, y esto también se ha traducido, creo yo, en los partidos políticos, en la cantidad de candidatos, en la primera elección de Defensor del Pueblo tuvimos ocho candidatos, casi la misma cantidad que de intendentes, la misma cantidad que de candidatos a intendentes. En la segunda tuvimos siete candidatos, los cuales ninguno de esos 15 candidatos previos había sido candidato a intendentes en las otras elecciones. Buen dato. Tenemos solo cuatro, de los cuales dos ya han sido candidatos a intendentes, con lo cual esto marca que cada vez se cierra más esta elección en el interés del mundo político y no en el interés de la sociedad en general. Y ante esto vale el planteo de si esta elección debe ser a través del voto popular o a través del voto legislativo. Algo que venimos preguntándonos y algunos sosteniendo desde una opinión personal, ya desde hace un tiempo, ¿no? Exactamente. Bueno, si te parece, vamos a comenzar a ver las placas con los candidatos a la Defensoría del Pueblo y decimos, entre signo de pregunta, elección que se celebrará el 27 de junio próximo. Bueno, comenzamos. Aquí tenemos, porque han regresado los muñequitos. Sí, han regresado los tradicionales Playmobil. Los Playmobil. Los Playmobil de Forum, ¿no es cierto? Tenemos aquí a, del Frente Capaz, a María Fernanda Pujol, quien es presidente del Colegio de Abogados. Ya lo vamos a ver ahora eso. El Frente Capaz, que sigue siendo, de alguna manera, el que representa al radicalismo felpetista, al Frente Cívico, que encabeza Gustavo Molina, Walter Gisper, aquí en Villa Carlos Paz, y que tiene algunos componentes del peronismo. Carlos Paz somos todos, que es más o menos la misma alianza que presentó a Rodrigo Serna como intendente en la última elección. Con la diferencia que ahora lleva el agregado de Unión Popular, abajo, todavía no tiene el sello completamente realizado, pero por eso queríamos destacar eso. Unión Popular, exactamente. Y sobre Fernanda Pujol, hay que señalar que, como bien vos pusiste arriba, hiciste referencia al signo de Capaz, también hay que mencionar que se denomina presente, porque así figurará en las boletas. ¿Verdad? Bien. Es una alianza presente en la que confluye el PRO, el Frente Cívico, primero la gente y el movimiento de acción vecinal. Ahí está, Fernanda Pujol es la candidata. Lógicamente, Capaz, genera una influencia muy directa sobre esta candidata, ¿verdad? Bien, BCP Despierta con Gabriela Colombres, que es una cara bastante nueva, podríamos decir, y digo bastante porque ya integró la lista de Carlos Paz Despierta. Que ahora ha cambiado el logo, Carlos Paz Despierta, y ha cambiado también la denominación porque es BCP Despierta, Gente Despierta Posta, dice abajo. Mirá vos, no lo había leído. Posta, bueno. Modernizado un poquito el logo, cambiado, BCP Despierta. Que tiene como líder a Emilio Llosa. Que tiene detrás a Emilio Llosa, que lleva como concejal hoy, en su primera elección obtuvo una banca que ocupa Daniel Rivet, quien es el concejal. Y el cuarto candidato es Víctor Curvino, representante de esta alianza, vecinos e instituciones por la Defensoría. En este caso, lleva a la UCR, o a parte de ella, y a encuentro vecinal Córdoba. Curvino y Serna, como mencionábamos, fueron candidatos a intendente en otras épocas. Y recordar que Víctor Curvino fue candidato también por su propio espacio, fue candidato por el peronismo, fue candidato por una nueva alianza, y ahora, bueno, se presenta como candidato por esta nueva alianza con el radicalismo, con el cual no había estado aliado nunca antes. Exactamente. Es una de las caras, al igual que Rodrigo Serna, que como dijimos en el inicio del programa, son las que se mantienen en el tiempo como candidato para las diferentes elecciones que se celebran en Carlos Paz. Dos hombres, dos mujeres. Sí, eso es muy importante. No quiero dejar de destacar esto, Santiago, porque poco a poco comenzamos a ver mayor participación de las mujeres en diferentes alianzas y partidos políticos, y que empiezan a tener muchísima más visibilidad. ¿Eso tiene alguna particularidad, Andy? Que ya lo vamos a repasar, perdón, las placas que siguen. Si me permitís, antes de la siguiente placa, comencemos a escuchar estos nombres respecto a BCP Despierta, Vecinos e Instituciones por la Defensoría, Grupo Presente. Bueno, porque esta puede ser la novedad pensando en el futuro a mediano plazo, ¿no? En la tendencia de 2023. Exactamente. Vecinos e Instituciones por la Defensoría tiene la particularidad también que Víctor Curvino, en las últimas elecciones, estuvo bastante cercano a Esteban Avilés. Con lo cual uno presupone o tiene que pensar que Carlos Paz Unido tiene cierta injerencia en las personas que puedan participar de esta elección. Sí, vamos a la siguiente placa en la cual vamos a ver un poco en detalle dos de estos partidos, podemos ir con los otros dos, lógicamente, ¿no? Bueno, el Frente Capaz que lleva a Fernández Pujol, que como decíamos, es presidenta del Colegio de Abogados de Villa Carlos Paz y ha sostenido durante los últimos años una lucha con respecto a la sede propia de tribunales en Villa Carlos Paz, enfrentándose el Colegio de Abogados de Carlos Paz con el Ministerio de Justicia de la provincia. Exactamente, con el Tribunal Superior de Justicia. Todavía no tuvo un correlato, ¿cierto esto? Porque en definitiva siguen las mismas oficinas, en los mismos lugares, con situaciones realmente preocupantes en cuanto a la estructura que maneja el Ministerio Público Fiscal en Carlos Paz. Bueno, para destacar aquí en Capaz tenemos dos mujeres, primero María Fernández Pujol y en el adjunto Lidia Esmaña. Serían las dos personas que tomarían el poder en caso de ganar la elección. Lidia Esmaña de extensa trayectoria dentro del PJ, en algunos momentos más cercano, más alejada a la conducción oficialista, que hoy no participa en las elecciones, hay que decirlo esto. El PJ como estructura no participa. Sobre todo en la primera época de Esteban Avilés, ¿no? Sí, y Lidia Esmaña en realidad su primer debut dentro de una estructura municipal tiene que ver con la alianza de Gustavo de la Mayor con el peronismo de esa época. Allí ya estaba participando dentro de la juventud peronista. Luego ha permanecido, como decíamos, más cerca, más lejos del peronismo, pero bueno, sigue siendo una dirigente de justicialismo, por eso lo hemos denominado de esa manera. Los suplentes en esta alianza, Rodríguez Rolando y Simón Florencia. Sí, Rolando Rodríguez ha sido siempre radical, ha sido tribuno de cuentas de Carlos Felpeto y siempre ha estado dentro del felpetismo, ¿no? Esto marca a las claras la presencia de Felpeto aquí y hoy es el presidente de la comisión de la mutual de taxi. Claro, es cierto, sí. Y Florencia Simón, una reconocida docente en Carlos Paz, en diferentes instituciones educativas que tuvo un intento por vincularse con la política local hace un tiempo, incluso creo que dentro de las elecciones a Defensor del Pueblo, y bueno, quedó en esa instancia. Ahora sí, como candidata suplente adjunta, ¿sí? Bien. Pasamos a otra, a la otra lista, la de Víctor Curvino. Sí. Dice allí claramente, fue tres veces candidato a intendente por distintos espacios políticos que ya repasamos. Sí. ¿Sí? Bien. Adjunto Jorge Álvarez, también profesor de secundaria, en algún momento fue preceptor también de la Escuela Bernardo de Lía, también ha llegado al radicalismo. Bien, suplentes en este caso, Cristina Arias y Natalia Salinas son las que integran este espacio por vecinos e instituciones. Cristina Arias es la presidenta del Club Sarmiento, ¿sí? Sí. Y Natalia Salinas es representante del centro vecinal, la quinta primera sección. Ahí está. Con lo cual, marca clubes, vecinalismo, y de alguna manera, y esto corre por mi cuenta, marca la representación del habilecismo dentro de esta lista de vecinos e instituciones por la defensoría, porque son dos instituciones, tanto el Club Sarmiento como la quinta primera sección, que han sido en los últimos años cercanas al oficialismo. Sí, sí, sí. Vale la aclaración que con esto no sea el candidato del oficialismo en estas elecciones, aunque como bien decías vos, tenía cierto apoyo por esta cercanía que tuvo en la última gestión. Bueno, recordemos, Andy, que en la elección anterior, Carlos Pagónido dijo que no apoyaba, en principio, a Daniel Mausset directamente, pero después, a la hora de ganar las elecciones, los dirigentes de Carlos Pagónido estuvieron allí saludando al defensor del pueblo electo. Tenemos la siguiente placa para conocer más detalles respecto a las otras dos alianzas, estas últimas que nos quedan. Tenemos a Rodrigo Serna como candidato también, igual que Curvino, fue candidato tres veces a intendente, fue legislador departamental, como señalábamos, por el Frente Cívico entre el año 2007 y 2011. Así es, bien. Como adjunto lleva a Mónica Allende. Además fue concejal en varias oportunidades, ¿verdad? ¿En una o en dos? Secretario del Turismo, y creo que concejal en un periodo no recuerdo. Pero secretario del Turismo sí fue, en el primer gobierno de Ferpeto, duró un poco tiempo, se renunció, se fue del lugar, por no estar de acuerdo con la conducción. Bueno, como adjunto, Mónica Allende, quien es médica también, ¿no? Bien, tenemos como suplente a Juan Manuel Lorna. Exdirector de la Nacional, de la JEPM, ILIA. Y María Roxana Torres. También, que es acompañante terapéutica. Ahí está, claro. Pero mirá, con esto, en tres listas que repasamos, tres profesores secundarias. Bien. Me llama la atención. Sí, es un dato más. Es un dato, no sé qué significa, pero es un dato. Sí, cabe señalar, por ejemplo, que Gustavo Molina es docente, ¿no? Como es actual concejal. Juan de Gisper también. Gisper, lo mismo. Bueno, y deberíamos, Ribetti, si no tengo... También, sí, también, ahí me apuntan los chicos de producción también. Sí, la producción nos grita también. Sí. Y bueno, en BCP Despierta, candidata Gabriela Colombres, es, aquí otra vez, preceptora. Preceptora, y ya fue candidata por el mismo espacio en el 2019. Sí, estaba en la lista de Carlos Paz Despierta. Ahora BCP Despierta, bueno, está en la denominación. Así que, repite también. Pero son esas caras que, como decíamos también, no es tan habitual como si son las de Serna y Curvino, ¿no? Bueno, como adjunto, Fernando Revelo, presidente del Centro Vecinal, Las Rosas, también marcando la importancia del vecinalismo dentro de las listas, ¿sí? Bien, y suplentes Nancy Lizul y Roberto Álvarez, que es médico. Médico, a ver, Nancy Lizul fue legisladora provincial. Sí. Pertenece a, bueno, aparte de lo que es el vecinalismo y de lo que es los partidos que cuidan el ambiente dentro de la provincia, fue legisladora provincial, digo, y Roberto Álvarez, que fue uno de los médicos que no se les renovó el contrato en la última... Sí, en el último conflicto, durante este verano, un conflicto largo, extenso y, digamos, muy importante que hubo en Carlos Paz. Bueno, allí están representadas entonces las cuatro fuerzas, los ocho candidatos, más u ocho suplentes, mucha presencia del vecinalismo, mucha presencia de las escuelas secundarias. Creo que lo que se busca también con este tipo de candidatos es empatía con la gente. Dirigentes políticos que no hayan tenido una trayectoria muy extensa, pero que sí tengan cierto interés en la evolución de Carlos Paz, médicos también, recordemos que los dos defensores del pueblo que estuvimos en Carlos Paz han sido médicos, en este caso no va a poder ser, porque ninguno es médico de los titulares. Lo señalábamos antes, dos mujeres como candidatas, pero en el interior de cada una de las listas hay por lo menos representación de mujeres en cada una de ellas, en algunas con mayor acentuación que en otras, ¿no? Chicos, si me pueden poner la placa 3, perdón, quiero ver un detalle porque así como decíamos en la placa 2 que había, no, perdón, la anterior, la 2. Bueno, en el partido de vecino institución por la defensoría, el título de adjunto son los hombres y las mujeres han quedado para la suplencia, con lo cual si asumen los hombres que harían dos hombres allí, así como del otro lado son mujeres. Me parece raro que se pueda combinar de esta manera, ¿no? Debería ser, los titulares deben ser uno y uno, los suplentes también, digo, para que no pase esto. Sí, sí, es... Después pongan el orden que quieran, digo, pero para que cuando asuman haya un hombre y una mujer. Recordemos que actualmente los titulares son el doctor Daniel Mausset y el vecinalista Néstor Mateus. Néstor Mateus, me ha ido el nombre, gracias Sofía, en la producción que me apunta. Bueno, son dos hombres también, ¿no? Sí. Digo, esta combinación por ahí debería también, porque también son cuatro analistas, pero son dos titulares, dos suplentes, debería ser uno y uno y uno y dos. Exactamente. Bueno, ahí están. Los cuatro presentados, estos son los candidatos, 27 de junio. La votación, de manera popular, si es que finalmente se concreta, falta muy poquito tiempo y ya están a disposición de los ciudadanos para conocer. Yo sabés en qué pienso, Andy, y en esto me llama la atención. El gobierno nacional decidió que las elecciones, las PASO se posterguen en un mes, porque calculan que va a estar un poquito mejor la vacunación, la pandemia. Después de un tironeo con la oposición, finalmente acordaron prorrogar las elecciones. Sí, de agosto a septiembre, octubre a noviembre también, las PASO con las generales. Nosotros vamos a hacer una elección el 27 de noviembre, con un frío de locos, seguramente, o con un frío bastante intenso, en lugares que van a tener que estar ventilados, como le paso a los alumnos presenciales. Y no pienso en la persona que vaya a votar, que a sí mismo pienso que le va a costar mucho, pienso en los que no van a votar por el frío, en los que no van a votar por miedo al contagio, y pienso en las autoridades de mesa. Sí. Que van a tener que estar todo el día recibiendo un montón de personas. En lugares a veces no tan abiertos, ¿no? En lugares no tan abiertos, o si están ventilados, se van a morir de frío durante todo el día. Sí. Y recordemos además, lo que han sido las últimas elecciones, cómo se organizan las mesas, ¿no? O sea, en la que está la autoridad de mesa con los fiscales, apretados en dos metros, tres personas en dos metros, una mesa en la otra. Ahora, digo, se agregarán escuelas, se agregarán bancos, se asistirá a las autoridades de mesa. Creo que va a ser muy compleja la situación de la elección, teniendo en cuenta las circunstancias de la coyuntura en la que se va a dar. Sí, sí, en esta situación epidemiológica realmente grave. Si me preguntás, a mí no se tendría que hacer. Prorrogar, por lo pronto, y ver más adelante. Pero además, Andy, otra cosa. El defensor del pueblo cambia el primero de enero. Sí, falta mucho. Sí, es cierto. O sea, quedan cinco meses más para hacer la elección, si no la quiere. La pueden pegar a las PASO, la pueden pegar a la general. Se pueden hacer un montón de cosas. También es cierto que en otras partes del mundo se han realizado elecciones, bueno, de estas características, con relativa normalidad. Eso también hay que mencionarlo. Pero, claro, no podemos dejar de contextualizar las anteriores, las últimas elecciones que hubo aquí en Carlos Paz, en estas circunstancias que recién marcaba Santiago, y los inconvenientes que pueden generar...